Con el nombre de sus bebés en el pecho y con velas simbolizando la luz de sus hijos que aún brillan para ellas, madres de los neonatos fallecidos en la clínica Laura Daniela de Valledupar por presunta negligencia médica, protestaron frente a sus instalaciones exigiendo justicia. Las mamitas de los ángeles asesinados de la Laura Daniela queremos justicia. Según las investigaciones, las muertes estarían relacionadas con el suministro de medicamentos al parecer falsificados a bebés prematuros entre junio de 2016 y enero de 2017, ocasionando la muerte de 16 de ellos. De hecho, el caso de mi hija se dio el 24 de enero y el día después fue cuando se dio el allanamiento que hicieron en la clínica Laura Daniela y a raíz de eso también emprendí la marcha, porque se haga justicia con lo que fue la vida de mi hija y no solo de mi hija, de todos los niños, porque no fueron uno ni fueron dos, fueron muchísimos niños los que murieron aquí con la comercialización de medicamentos y bueno, acabaron con las ilusiones de muchas familias. Llevamos aproximadamente cuatro años en esta lucha, que no siga la impunidad de que nada quede en vano, de que la muerte de nuestros niños la pasen desapercibida. No es justo porque era un ser que también tenía derecho a la vida. Queremos justicia, queremos que no se queden callados, queremos que no se escondan, que respondan, que cumplan con su responsabilidad y el respeto a la vida de nuestros bebés. Pero ellos nos negaron la posibilidad de llevarlos en nuestro brazo y ahora lo único que hacen es evadir las responsabilidades con las que tienen que cumplir y aquí estamos nosotros después de tanto tiempo en la misma lucha, esperando de que la fiscalía se pronuncie y nos ayude a que ellos se hagan responsables de lo que ocasionaron. Sin poder contener sus lágrimas, Anirrada recuerda el dolor de perder un hijo y la impotencia al sentir la ausencia de la justicia. Hoy Daniela Andrés estaría celebrando su cumpleaños. Y nadie sabe lo feo que se siente cuando las fechas llegan porque a cada una el dolor es diferente. No nos va a doler igual a ninguna. No es tanto que alguien pierda a un niño porque uno no puede luchar contra la voluntad de ellos. Pero no se siente igual cuando tú tienes conciencia de que tu hijo no fue muerto, sino que te lo mataron. Cuando a ti te arrancan un hijo de la materia en que nos lo quitaron a nosotras, no se tiene tranquilidad nunca. Era mi hijo, mi amor bonito y yo lo esperaba. Por su parte, la clínica Laura Daniela emitió un comunicado donde se solidariza con las madres y hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que dé celeridad en el proceso investigativo. Durante este proceso, la clínica ha sido sancionada económicamente por parte de la Superintendencia Nacional de Salud y la Secretaría de Salud Departamental, así como la captura de cinco personas implicadas en la distribución de manera fraudulenta del medicamento Surbanta. Mientras tanto, estas madres seguirán protestando cuantas veces sea necesario para que la muerte de sus hijos no quede en la impunidad. Bailman Mensajerías y Domicilios Domicilios, compras, consignaciones, pago de facturas Teléfono 581-5016 Whatsapp 302-277-07 Bailman Domicilios y consignaciones Miles de clientes satisfechos ratifican a Bailman como el mejor servicio de mensajería de la ciudad. Esa es la mensajería más de más confianza que tenemos nosotros aquí la familia. Desde que la pusieron, esa es la mensajería más de confianza. Son muy rápidos y confiados. Esta es la más responsable y la más... La mensajería Bailman, la más eficiente de Valledor. Mi factura la pago con Bailman, porque son los más responsables. Bailman es mi mensajería favorita, por eso siempre utilizo su servicio. Bailman Mensajerías y Domicilios 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 Gracias.